El Jalisco sigue la búsqueda de los dos marinos secuestrados por hombres armados el lunes por la noche en Zapopan. El operativo que se realiza por tierra y por aire aún no ha logrado ubicarlos. Ayer le informamos que sólo ha localizado el vehículo donde ambos fueron levantados mientras esperaban a su capitán en el estacionamiento de un supermercado. La autoridad sostiene que esta desaparición estaría relacionada con la detención el mismo lunes de la esposa de Nemesio Seguira Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, sin que hasta el momento hayan dado detalles concretos sobre estos dichos. Tres días después, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pide a los ciudadanos mantener la calma ante la llegada de por lo menos 400 elementos de la Marina que seguirán buscando a sus compañeros y reforzarán la seguridad en el estado. Hay un trabajo que está haciendo el ejército y la Marina en Jalisco, hay que estar atentos, pero también tranquilos porque lo que no podemos caer es en la psicosis a partir de rumores y de versiones en las redes sociales, cualquier cosa que hubiera nosotros le informaríamos al pueblo de Jalisco. ¿Pero les llamen reacciones? ¿El gobernador les llamen organizado? Bueno, siempre existirá ese riesgo, pero no hay ninguna información que nos haga pensar la necesidad de alertar o mucho menos alarmar a la población. Insisto, hay que seguir nuestra vida normal, hay que estar tranquilos. De los marinos no se sabe nada, 72 horas se han cumplido.